El Partido Popular de Chiclana ha felicitado a la chiclanera Ana Bertón por el nombramiento como delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía. La chiclanera, hasta ahora concejara del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Chiclana y coordinadora de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta en Cádiz, pasa a asumir ahora una mayor responsabilidad institucional tras el nombramiento este pasado martes por parte del Consejo de Gobierno de la Junta. Ana María Bertón es licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz y lleva 20 años ejerciendo como procuradora de los tribunales. Ha sido concejara en el Ayuntamiento de Chiclana desde 2011. Fue delegada municipal durante la etapa de Ernesto Marín como alcalde de la localidad. Para la presidenta local, Ascensión Ita, el nombramiento de Ana Bertón supone un reconocimiento a su trabajo personal, pero también a la labor que se viene realizando desde la formación en Chiclana. Según ha dicho, es una gran noticia para la provincia en general y para la localidad en particular, porque quienes conozcan a Ana, según Ita, saben de su capacidad de trabajo y están convencidos de que realizará una gran labor, según ha afirmado.